hola qué tal en este caso estamos con un nissan urano año 2007 lo que noté primero es que miren ahí está palpitando el testigo de la del inmovilizador pero miren lo que pasa cuando yo pongo en contacto ese testigo debería apagarse se queda encendido ahí lo podemos ver el testigo que está al lado del poquito del aceite y también otra cosa es que no tenemos comunicación con el escáner si yo ingreso en este momento ya estoy con el escáner miren ahí ya tenemos vamos a poner en engine el motor tarda un poquito parece que como que quiere comunicarse va a tardar un poco voy a parar un poco el vídeo ahí seguimos ya está como estableciendo comunicación con el vehículo demora debería ingresar inmediatamente pero esto ya me dio un poco de dudas en cuanto a lo que miren lo que pasa si no tenemos comunicación con el con el vehículo si entonces este momento el auto no enciende lloran cuando enciende no hace ningún intento entonces que les dejo el link del vídeo en la descripción es un caso similar si lo que justo lo que me estaba pasando este momento y tenemos quemado un fusible en la caja de fusibles vamos a ver este momento vamos a ver que fusibles se quema algo más que notamos por acá miren se prende el electroventilador y suena en contacto entonces eso no es normal y el fusible que este momento tenemos quemado es el fusible que vemos acá de 15 amperios que me dice ignición y entonces ya voy a sacar el fusible vamos a ver entonces ya voy a sacar el fusible vamos a ver y miren lo tenemos ahí si el fusible está quemado entonces voy a hacer una prueba más si voy a poner un fusible a ver qué pasa pongo en contacto a ver si se vuelve a quemar este momento estoy realizando la prueba con el fusible nuevo el momento que puse en contacto ya me apareció el testigo del check y el foquito del inmovilizador se apagó también pero inmediatamente se voló el fusible y miren tenemos la misma condición que teníamos antes ahora vamos a ver el fusible bien ahí está el fusible nuevo que puse anterior que puse este momento ahí lo podemos ver está quemado este es el otro fusible que vino originalmente y también tenemos la misma condición el electroventilador se enciende entonces este momento vamos a hacer una prueba vamos a desconectar las bobinas y verificar si el fusible se vuelve a quemar para tener acceso a las bobinas de atrás es necesario sacar el múltiple de admisión y este momento nos encontramos ahí con una novedad que esperamos que sea el problema son los cables de los inyectores vemos ahí que están pelados y están unidos en esta parte entonces vamos a a zafar esta parte en taipar bien y volvemos a probar de igual manera vamos a desconectar las bobinas de acá atrás bueno después de realizar la prueba con la reparación de los cables que teníamos por acá que estaban pelados y más en la bobina en la primera de este lado por abajo del múltiple de igual manera se revisó todo el cableado de los inyectores se realizó ahí la reparación y en este momento ya estamos con el fusible nuevo ahí va en esa posición desde el de aquí entonces vamos a vamos a poner en contacto y vamos a ver la diferencia bien en este momento vamos a poner en contacto ahí ponemos en contacto y ya tenemos presente el testigo del Che Gen Jin antes no lo teníamos y se quedaba encendido el testigo del inmovilizador bien entonces este momento ya solo necesita arrancar y el auto encendería pero vamos a poner el múltiple si lo puse así nomás para comprobar para conectar el cuerpo a aceleración comprobar con todos los conectores y poner en contacto bien con esto ya estamos listos con esta reparación ok entonces como les decía si tengo todavía el múltiple ahí suelto porque las conexiones van por acá abajo entonces primero lo quería probar entonces mucho ojo, mucho cuidado con este fusible si es como un fusible de seguridad para evitar que algún otro sistema se dañe completamente y como les dije la posición del fusible es el que va de este lado izquierdo de fusibles el último, si el de aquí bien entonces les dejo con este dato espero sea de ayuda si les vuelve a si les sucede algún reto este problema con este fusible que se quema si revisar minuciosamente el cableado si algo más que hice es las conexiones de tierra las limpie muy bien, las revisé bien los positivos también entonces puede ser también esa una causa pero acá la el mayor problema que teníamos en la ficha del inyector de la bobina que teníamos los cables unidos ahí bien, nos vemos en otro video un saludo, chau